A esta hora se genera información destacada desde Rampa 4 en La Guaira, llegada de la ayuda humanitaria proveniente de China. Adelante. Muy buenas tardes amigos televidentes, el contacto lo establecemos desde el aeropuerto internacional de Maiketía, porque este martes arribó a territorio venezolano el séptimo cargamento proveniente de la República Popular China y que forma parte de ese puente aéreo que se ha establecido entre ambas naciones para seguir combatiendo el COVID-19. Señoras y señores, muy buenas tardes. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida al acto de recibimiento del vuelo humanitario, el cual transporta equipos e insumos médicos de vital importancia en la lucha contra el COVID-19. Palabras del excelentísimo señor Li Barong, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo vicepresidente, el excelentísimo ministro, embajador, amigos autoridades. Ante todo quisiera agradecer por su presencia en este acto del séptimo cargamento de pruebas, medicamentos e insumos médicos procedentes de China, todo para la batalla contra el COVID-19. También quería felicitar a Cumbiaza porque fue cumplido por esta empresa importante, entiendo también el primer vuelo desde Maquetía al puerto a China. Y tengo la convicción de que con esfuerzo de todos vamos a mantener este puente aéreo planeado por el presidente Nicolás Maduro. En esta oportunidad quería reiterar la posición del gobierno de China a las elecciones de la Asamblea Nacional para el día 6 de diciembre, considerando que estas elecciones, en conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son propicias para la plena expresión de la voluntad del pueblo, el restablecimiento del orden normal y el desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, estas elecciones deben ser respetadas y apoyadas por toda la comunidad internacional. El gobierno de China siempre apoya y seguirá apoyando a todos los esfuerzos del gobierno y la oposición de Venezuela para resolver las diferencias a través de diálogos y consultas dentro del marco constitucional y legal de Venezuela para el bienestar de todo el pueblo de Venezuela. Y también me permite, vicepresidenta, mencionar que tuve honor la semana pasada de participar en la videoconferencia del consejero de Estado Los dos cancilleres sostuvieron una fructífera conversación de profundidad sobre las cooperaciones en nivel bilateral, regional e internacional, sobre todo en la implementación conjunta de los consensos importantes alcanzados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro de estrechar las cooperaciones, especialmente en la batalla contra la pandemia para seguir profundizando la amistad entre ambos pueblos y la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. Todo eso demuestra una vez más que ante los desafíos, los grandes cambios en la esfera internacional y las graves amenazas a la vida y salud de toda la humanidad por la pandemia El gobierno y el pueblo de China están juntos al gobierno y pueblo de Venezuela Huynos, venceremos. Muchas gracias Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Muy buenas tardes para todo nuestro pueblo Un saludo muy especial a nuestro embajador Liba Orón Digo nuestro porque así lo sentimos, un hermano de la República Popular China en Venezuela Saludo al embajador de Venezuela Iván Serpa, al secretario Simón Serpa y al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado Este es un momento de una ocasión muy especial por muchas razones La primera de ellas es que estamos en presencia del séptimo vuelo en este puente aéreo establecido desde el momento en que Venezuela tuvo su primer caso de la pandemia por COVID-19 Decía el embajador Liba Orón que en la reciente videoconferencia entre el canciller Wang Yi y el canciller Jorge Riaza Uno de los puntos centrales fue el tema de la pandemia Cómo China logró superar esta pandemia, controlar la pandemia de COVID-19 en su territorio Pero China no se quedó allí, China cruzó fronteras para ir a ayudar a países hermanos en Europa, en África, en América Y debo recordar que fue nuestro país el primer país en recibir una delegación de médicos chinos y de especialistas Que vinieron justamente a ayudarnos para ver los procesos acá en Venezuela Para discutir con nuestro pueblo, con nosotros, los esquemas de tratamiento Para ver los avances científicos en China Y decía que este es un vuelo muy especial Porque como lo dijo el embajador Es el primer vuelo de nuestra aerolínea Conviasa Yo pido desde lo más profundo un aplauso de Venezuela por Conviasa Porque a pesar del bloqueo imperial Ahí está dando la batalla en el aire Ahí están sus alas poderosas Surcando todos los aires Y bueno, lo hemos visto con este vuelo entre Venezuela y China El primero de Conviasa Pero el primero de muchos otros que seguirán en este puente aéreo Decía además que siendo el séptimo vuelo Bueno, ya hemos recibido más de 700 toneladas de medicamentos De insumos, médico quirúrgicos Bueno, de todo tipo de apoyos, de aparatos Para combatir el COVID-19 Yo hace muy poco le decía al embajador Libarón Que realmente no sé que habría sido del pueblo venezolano Sin el apoyo decidido, la cooperación, la hermandad, la amistad De China con el pueblo venezolano La primera mano, China, Cuba, Rusia En brindarle apoyo a nuestro país Para combatir el COVID-19 Y el apoyo de China ha sido decidido Pero ha sido fundamental En este combate El ministro Carlos Alvarado Bien sabe que es así Gracias a los medicamentos Gracias a los equipos Gracias a los equipos de protección especial Para nuestro personal de salud Millones de mascarillas Ventiladores Lo que se requiere fundamentalmente Para el combate contra el COVID-19 Y en este vuelo Llegó a un cargamento Donde estamos recibiendo Pruebas de despistaje Tanto rápidas como moleculares Que es uno de los pilares De la metodología venezolana Para ir a buscar los casos Y diagnosticarlos Aislarlos Controlarlos Ir a todas las etapas De las cadenas de contagio Buscar a todos los casos Ha sido gracias A este apoyo Y que hoy nuevamente Estamos recibiendo De parte de China Igualmente Estamos recibiendo Ventiladores Que como bien sabe Nuestro pueblo Es fundamental Para que los hospitales Estén debidamente dotados En sus unidades De terapia intensiva Y podamos a través De estos ventiladores Prestar el apoyo necesario A los pacientes Que así lo requieran Estamos recibiendo Medicinas también Que están contemplados En nuestros esquemas De tratamiento Antivirales Pero Quiero anunciar Y agradecer Al embajador A su gobierno Al presidente Xi Jinping Porque estamos recibiendo Una importante donación De medicina tradicional china Que se ha estado empleando Con mucha efectividad En este hermano país Para combatir El COVID-19 Estamos recibiendo Embajador Con mucha fe Con mucha esperanza Esta medicina Para incorporarlos En nuestros esquemas De tratamiento Sabemos De la sabiduría Milenaria China Sabemos De todos los aportes Y los avances Científicos Uno de ellos Es que China Está en un proceso De elaboración De cinco vacunas No una sola No se conformaron Con una vacuna No De cinco vacunas Donde ya Venezuela Ha iniciado Todos los trámites Para participar En los ensayos clínicos Y obviamente También Para tener provisión Y para Producir en nuestro país Alguna de estas vacunas Esa es la amistad Y la cooperación La única vía Posible Para combatir Eficientemente El COVID-19 A través Del esfuerzo Conjunto Entre las naciones Y China Sin duda Es un líder Mundial En el combate Contra el COVID-19 Por el apoyo Firme Que ha dado A muchos países Quería también Agradecer El apoyo De China Al proceso Electoral Venidero Este 6 de diciembre Para rescatar El poder legislativo Sacar de raíces Los factores Que se enquistaron En el parlamento Venezolano Para dar golpes De estados Para provocar Magnicidios Para Fabricar E instaurar De alguna manera Incursiones mercenarias Que pretendían Subyugar Y someter Al pueblo Venezolano Para atentar Contra la paz Y la estabilidad De Venezuela Para socavar La democracia De nuestro país Agradecemos El apoyo De China Ese debe ser El comportamiento De una comunidad Internacional Respetuosa De los procesos Internos De los países Que buscan Renovar Su democracia Que buscan Ratificar Que la única vía Que debe respetarse Es la voluntad Soberana Del pueblo De Venezuela Quien elige Las autoridades Ejecutivas Legislativas En nuestro país Es el pueblo De Venezuela Porque así está En nuestra carta Magna Nuestra constitución No hay otra No es el señor Donald Trump No es Gobiernos europeos Funcionarios De otros países No Es la voluntad Del pueblo De Venezuela La que debe Imperar Y va a imperar Este 6 de diciembre Cuando salgamos A renovar El parlamento Venezolano A rescatar La naturaleza Del poder Legislativo Que debe estar Al servicio Del país A través De la legislatura Vamos nuevamente Con nuestro libertador Simón Bolívar Al parlamento Con el comandante Chávez Al parlamento Así que Bueno Agradecemos El apoyo De China Sabemos Que China Es un país Profundamente Respetuoso De las relaciones Internacionales De la carta De las Naciones Unidas De los principios Que impiran La comunidad De naciones Y en ese sentido Así lo recibimos Embajador Este apoyo Este respaldo A Venezuela A nuestra democracia Y a la voluntad Del pueblo venezolano Así que nosotros Seguiremos juntos Fortaleciendo Esta asociación Estratégica Integral Suscrita Entre el presidente Xi Jinping Y el presidente Nicolás Maduro Consolidando El camino Del comandante Hugo Chávez Que vio en la potencia Que vio en la hermana mayor China Vio el camino Para nuestra patria Diversificando Las relaciones Internacionales Y apartándonos Por siempre De relaciones De sumisión A poderes Colonialistas Así que Con este vuelo Agradecemos Al presidente Xi Jinping A su gobierno Al embajador Y al pueblo chino Por tanto amor Para nuestra patria Por tanta amistad Y por tanta hermandad Muchísimas gracias Señoras y señores En nombre del gobierno De la República Bolivariana de Venezuela Se les anuncia Que ha concluido el acto Por su amable atención Y existencia Muchas gracias Muy buenas tardes Me escuchaban Amigos televidentes Las declaraciones De la vicepresidenta Ejecutiva De la República Delsi Rodríguez Quien predice Quien está al frente De lo que es Este nuevo cargamento Que ha arribado A territorio venezolano Se trata del séptimo vuelo Que llega con asistencia médica Ya lo decía Mascarillas Guantes Y todo lo que se necesita Para seguir combatiendo La pandemia En nuestro país Son más de 700 toneladas Que se acumulan Con este séptimo vuelo Además agradecía El apoyo solidario Y también el apoyo Que ha manifestado El gobierno de Xi Jinping Hacia las elecciones A celebrarse en nuestro país El próximo 6 de diciembre Es el aporte Que podemos compartir Con ustedes a esta hora Y con él Retornamos nuevamente El contacto Adelante